En audición, mientras yo sigo disfrutando de esta tele realidad, compañeros queridos conversando con el líder, la pregunta en pantalla, ¿qué pasa en las redes? 52 años haciéndolo con mucho cariño para usted, mire yo, yo porque es que me cogieron fuera de base, estaba conversando algo con Don Jefe, pero no lo ponga ahora el coso. Ay, no, pero que me da cosa, Iván. Vamos a ponerlo ahora, porque ahora es que va la cosa. Conversaba con Don Jefe, ¿qué pasó? Se conversaba con Don Jefe, pero en realidad el... Tú dices lo del asunto... Sí, espérate, pero vamos para complacer a Calíbula. Mira, nosotros ayer decíamos con el asunto del trágico hecho... No, coño, no sea cobarde. El trágico hecho... Tiene miedo de ponchar al emperador, míralo ahí. Con el asunto... Calíbula, dice usted, señor, la antigua Roma. No, no, pero tampoco así, no le rebelen el rostro, no. Calíbula de barato. No hay que llegar a tanto tampoco. Calíbula de barato, Roma, y hacía una jorgía, y unas cosas. Sí. Él se llama Julio César, y ustedes lo degradaron hasta Calíbula. Julio César no, Julio César fue un tipo, mira. Un emperador, el que más le aportó a Roma fue Julio César. Sí, sí, Julio César, un emperador. Programas sociales en su época. Pero yo no creo que... Y ahorita no hay tiempo para la información. Por el mismo que debe poner orden para que el tiempo no se... Mira. Es un tema. Tuve que estar en la defensa de Julio César a ver. Las injusticias que le cometen. Calíbula. Un tema. Se pide la transición dramática a los finitos que van a tener en el anjito con Calíbula. Espérate para que la gente sepa de Calíbula. Mira, mira, la que ven. Pero mira el título, pero miren el título que tiene. Calíbula, el nombre. No, porque hay una... Ayuda. Ayuda. Está complicado. Porque hay una película fea de Calíbula. Señor, vamos a esto, señora, suerte. Oigan, miren, ya va a su mano. Por favor, den tranquilo a Calíbula y vamos al programa. Ya, ya un asunto. Un asunto más serio. Un asunto más serio. A raíz de los trágicos hechos donde pierde la vida la joven Leslie, que todo el país pues ha estado conternada. Ayer nosotros decíamos que había una situación que aclarar con los miembros del vehículo de la Armada que se ve en el video. Confirma un comunicado de la Armada lo que nosotros habíamos planteado aquí ayer. Ayer solicitamos... Ayer solicitamos varias veces que porque la Armada nos había expresado, hicimos una exposición un poquito amplia. Ojalá conseguir esa partecita del video. Pero cabe señalar que nosotros decíamos eso ayer y ayer nosotros dábamos el dato que hoy o ayer en la tarde confirma la Armada de que esa patrulla tiene una ruta regular allí, como nosotros habíamos dicho, porque lo habíamos investigado. Y segundo, que sí había un oficial presente, como nosotros también lo habíamos dicho. O sea, lo confirmaron, ¿no? Lo confirmaron, lo que nosotros estábamos seguros porque lo habíamos investigado. Ahora bien, la Armada de forma tardía hace este comunicado, el cual le felicitamos. Hace este comunicado dándole la noticia a la gente de que está investigando con una comisión cuál fue el accionar de esos agentes y si va a adjudicar o no alguna responsabilidad. Esperemos que la Armada pues siga sus protocolos y siga su reglamento y hable sobre el caso. ¿Dónde está el comunicado, Roque? Aquí está. Y dice que los agentes están disponibles para cuando se han requerido por el Ministerio Público. Si así fuera necesario. Mira, ahí está lo que dice la institución. Dice, la institución como parte de las actividades rutinarias todos los días despliega una cantidad significativa de personal y vehículos en sus áreas de responsabilidad, la cual es incluida en el municipio de Boca Chica. Es decir, ahí admiten lo que nosotros habíamos dicho, que era una patrulla regular. Mira, yo conozco a Betances, el jefe de Estado Mayor de la Armada, una persona con una trayectoria también y yo sé que este tipo de cosas la va a agarrar. No, y yo hago la salvedad. No es responsabilidad de ninguna institución. No, pero es que se exprese, no estamos haciéndole una crítica per se de que la Marina, de que la Armada. Sino que por qué nos reaccionaron, que nos informen. No es responsabilidad. No, no usa esa palabra per se. No, perdón. Pero no es responsabilidad de ninguna institución el accional individual de sus miembros. Lo que sí es responsabilidad de la institución es hacer cumplir los reglamentos luego de que haya un mal accionar, si se evidencia que hay un mal accionar. Claro que sí, es bueno que lo acabe. Mire. No, porque lo que uno quiere saber, ah, que la policía es la que está, por ejemplo, para el asunto ciudadano, ¿no? Pero si hay alguien del ejército en un lugar y está viendo una acción delictiva de abuso. Un flagrante delito. ¿Se queda con los brazos cruzados o qué debe hacer? Que yo creo que tú lo preguntaste ayer. Claro. Viste, si la ley, a ver qué nos dice la ley, que no pueden actuar porque no tienen jurisdicción o porque no están autorizados. Pero mira, no, pero mira una cosa, Iván. Todos de la flagrancia del delito pueden actuar. Claro, pero miren, tú sabes que yo siempre, tú sabes que yo siempre trato de irme, tú sabes que yo siempre trato de irme un poquito más allá, pero yo soy respetuoso de las instituciones y sus procesos. Ayer yo dije, vamos a esperar, pero ayer yo dije, hay un pedacito muy clave de ese comunicado. Mis compañeros y compatriotas de la Armada lo saben y yo lo sé, pero hay un pedacito muy clave de eso. Habían, dice la Armada, tres y, me parece que el total son cuatro, tres enlistados y un oficial. Ah, yo hablé ayer sobre un oficial, porque cuando hay un oficial en una patrulla, la cosa cambia. El oficial recibe un adiestramiento adicional al que reciben los enlistados, una, y dos, es lo que aquí le conocemos como académico, como que va a una academia, recibe un entrenamiento adicional y carga con una responsabilidad adicional. Para que la gente sepa, aquí y en todas partes del mundo, la condición de oficial te lo toca el propio presidente de la república, que es a quien tú juras, verdad, lealtad incluyendo a la constitución. Y ese oficial tiene como juramento defender la constitución y los derechos sagrados de los ciudadanos. La omisión a eso es una causa enormemente fuerte para su arresto, destitución, degradación y todo lo demás. Entonces vamos a esperar hacia dónde se dirige la investigación, a ver qué pasa. Pero lo importante es que hubo una reacción. Me tienes esto al regresar del director de la PN que condena... Sí, eso es lo que dijo, pero no le des play todavía, porque yo quisiera que me le den play a este pedacito de una resmembranza que vamos a hacer. Esto pasó hace muchos años. Este señor, yo no vivía aquí, no lo conozco. Sí, es angito. Me dicen que el señor se llama Candelier. Pedro de Jesús Candelier. Ahí era director de Foresta, me parece. No, ahí era jefe de la policía. Jefe de la policía de Socorro 2001. Pero mira, mira aquí. Lo que es medio ambiente ahora era Foresta. Mira qué interesante, Iván. Este señor que está ahí con las manos así, ¿verdad? Él lo captura porque le dio muerte a alguien. Pero mira lo que le pide el señor a él. Espérate, tú lo pones ahora. El show sale para todos. Lo que dijo Angito en aquella ocasión a Pedro de Jesús Candelier, a la razón de aquella ocasión jefe de policía. En breve, después de la pausa, usted se va a enterar qué le dijo, qué le está diciendo con respecto al crimen cometido, recuerdo yo.